Radio Nacional Córdoba en este momento, a lo largo y a lo ancho de Nacional, desde la Antártida a la Quiaca, desde la Cordillera al Atlántico, en las 49 emisoras, está sonando, qué locura, y aquí están en vivo, fuerte el aplauso para ellos, aquí están Nico y Chino, hola, casi culiao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contento, feliz de estar acá, visitándolos, así que muy agradecido por la invitación. Se están preparando para el domingo hacer el Movistar Arena. El 11 de agosto, sí, ya casi con localidades agotadas, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos porque cada vez que venimos a Buenos Aires el público nos recibe de una manera increíble. En seis años, que tiene qué locura, se instaló rápidamente como una de las bandas de cuarteto más importantes que tiene Córdoba, desde luego, pero como la base del cuarteto es Córdoba, diría yo, el país, ¿no? Qué locura, tuvo un ascenso rápido. Cuando ustedes me decían recién, antes de abrir los micrófonos, que tienen seis años, yo pensé que mucho más, porque mis amigos de Sunchales, de Lowe y demás, me venían contando que los venían llevando y demás allá. Así que, meteórica carrera, muchachos, ¿no? Fue un proceso bastante duro. Qué locura tiene seis años, pero hace 18 que venimos cantando juntos, cuarteto, y nada, los comienzos fueron muy duros. Venir a Buenos Aires a cantar por 50 personas era durísimo, porque venían con una expectativa totalmente llena, los productores decían, no, porque vamos, anda bien, y nosotros veníamos una semana antes a hacer radio y a comunicarles que veníamos y adelante. Ahora, qué cosa a Buenos Aires, ¿no? Para nosotros los provincianos, digo, qué cosa esa casi dicotómica, porque por un lado te da bronca y vos decís, es porteño cubriado, qué sé yo, ustedes, yo, nosotros en Santa Fe decimos, che, estos porteños, qué sé yo, pero después es una ciudad que te abraza, en mi caso, yo hace muchos años que estoy aquí, que cuando te adopta y te quiere, vos también te terminás enamorando. Sí, no, no, la verdad que increíble. Es dura, pero después cuando lográs vencer esa dureza de Buenos Aires, es una ciudad entrañable para mí. Sí, sí, es una ciudad, aparte de ser hermosa, nosotros automáticamente, cuando vinimos a hacer nuestro show por primera vez, lo hicimos en el teatro, teatro, bueno, en realidad lo hicimos primero en el Tornado, en José C. Paz, no sé si conocés, conocen, es un boliche bailable. No conozco puntualmente el boliche, conozco José C. Paz. Sí, pero es una zona cuartetera, vamos a decir, donde tocó muchos años La Mona, bueno, Rodrigo, todos pasan, todos los cuarteteros pasan por ahí. Y fuimos una vez y me acuerdo habíamos hecho un baile para 50 personas. 52. Sí. Y en Córdoba ya venían con más. Y nosotros ya en Córdoba andábamos bien, sí, sí, andábamos bien, ya éramos una banda de renombre que estábamos arrancando bien y, bueno, apostamos a Buenos Aires, me acuerdo, 52 personas y ahí fuimos insistiendo. Pero esas cosas hacen bien también. Sí, obvio. Hacen bien porque te dan ese golpe de humildad de saber y aprendés. No, valorás mucho más las cosas. Valorás más, Vister. Y además este camino tan difícil para algunos, obviamente, creo que surgió ahí un poco más fácil por las redes sociales. Claro, que ayudaron, potenciaron. Montaron automáticamente mucho más rápido tu música. Claro. Y si gustaste, ahí nomás, pum, pegaste. Pero en aquel momento no había redes sociales y no había cómo mostrarte. La única forma era la radio y para pactar una cortina de radio tenías que tener dinero. Y no lo teníamos. Pero bueno, valoramos mucho ese trabajo. Y además es sostenido, porque por más que pegues rápido, ahora ayudado por las redes sociales, vos después te tenés que sostener en el tiempo. Tenés que seguir componiendo canciones piolas, que la gente las acepte. Porque además te va a pasar que vos decís, uy, vas en el estudio, ¿no? Por más que vos hagas el tester en los recitales, el fin de semana en Córdoba, todo siempre es una sorpresa. El mundo de la música no es fácil, porque vos decís, uy, mirá qué canción metimos y después la llevás al público y al público no le gustó tanto como a ustedes en el estudio. Y al revés, vos decís, mirá esta canción, al revés, mirá cómo pegó. Bueno, nosotros tenemos una teoría y un manejo en eso que cada una semana sacamos dos canciones nuevas. Y vamos viendo el termómetro en la gente, si la capta y le gusta o no. ¿Han estudiado la música de Córdoba? Ustedes son pendex, es decir, tu viejo o los viejos de ustedes son de la época de la mona y algún abuelo debe ser de la época del Cuarteto Leo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, nosotros más que más fuimos... ¿Carlitos Pueblo Rolán? Sí, sí, fuimos, fuimos. ¡Ah! ¿Quién te habló en Buenos Aires de Carlitos Pueblo Rolán? Nadie. 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 Pero esos son los verdaderos padres del Cuarteto. Creadores del Tunga Tunga. Creadores del Tunga Tunga, exactamente. El Cuarteto Leo, Carlitos Pueblo Rolán y de ahí viene después la mona también, ¿no? Claro, sí, sí. Un poquito después. De ahí se desprende la mona que viene a ser así como el Charlie, ¿no? Claro, sí. Claro. Y Rodrigo que viene a ser Pito Páez, una cosa así para ustedes o... Porque a ustedes no le perdonaron, a ustedes a Rodrigo no le perdonaron que se instaló en Buenos Aires. Los cordobeses, digo. No, yo creo que... Y fue una estrategia de marketing de Rodrigo, exactamente. Bueno, pero el objetivo de él estuvo claro, me parece. Él vino acá con esa idea de instalarse acá y hizo crecer el Cuarteto de forma nacional e internacional. Porque pudo salir del país a trabajar y pudo hacer otras cosas. Lo que sí, bueno, no fue tan largo el proceso. No duró tanto ese éxito, pues bueno, lo que le pasó... Ah, pero hay algo de esto. Mirá, recién lo habíamos sugerido fuera del micrófono. Porque yo creo que el Cuarteto le tiene que agradecer mucho a Rodrigo. Uf. Muchísimo. Esto que vos acabas de decir, estamos hablando con Chino y Nico. Sí, sí. De qué locura que van a estar el 11 de agosto en el Movistar Arena. ¿Primera vez en el Movistar? No, el tercer Movistar. El tercer Movistar. Tremendo estadio ahí. Y de esto, ¿no? Porque yo creo que el Cuarteto tiene más todavía para crecer, pero hay que sacarlo de Córdoba. Sí. Porque ya está en Córdoba, o sea, está bien. Ellos me decían fuera del micrófono que hacen un poco esa escuelita que hizo la Mona. La Mona le daba al Tunga Tunga todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, Córdoba, Córdoba, Córdoba. Vos lo querías contratar a la Mona de Buenos Aires, la Mona te decía, no, Córdoba, Córdoba. Fue una estrategia de marketing de la Mona que hizo que, bueno, fuera absolutamente, ¿cómo te puedo decir? Carne y uña con el público cordobés. Con el clásico. Pero Rodrigo subió ese listón y el Cuarteto se bailó en Punta del Este, yo no me olvido de eso. Y se bailaba en Buenos Aires y Rodrigo se murió joven porque yo estoy seguro que se hubiese bailado en Perú, en otros países, en Miami, con otra fuerza. Y eso quedó, me parece a mí, quedó todavía como vacante ese estandarte del cordobés triunfador que puede llevar el Cuarteto, no solamente a Córdoba y ahora a Buenos Aires, sino ir a un poquito más. Yo creo que esa parte falta, tal vez termine siendo en pocos años que locura, que está también en Miami con el Cuarteto, por ejemplo. Bueno, nosotros acabamos de llegar de una gira en España. Ah, mirá. ¿Y cómo anduvo allá? Estuvo espectacular. Venimos a hacer siete días de show en España, hicimos... ¿Dónde estuvieron, chicos? ¿En qué lugares? Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Mallorca y Murcia. ¿Todo argentino? Y españoles. ¿Algo español? Sí. No, porque ellos tienen mucha música también, muchos estilos. No, y bueno, los argentinos han hecho pareja, han contagiado, les hacen escuchar Cuarteto y nos hemos cruzado con un montón. Sí, pero increíble. De un momento a otro nos llamaron para tocar en España y para repetir el año que viene. Ahora nos llamaron para tocar a Unido. Bueno, o sea que ustedes van atendiendo todo, no es que se quedan solo en Córdoba, sino que van a salir. No, es algo nuestro que ya desde el comienzo dijimos en Córdoba, tratamos de no abandonarlo. Sí salimos bastante, pero tenemos un clásico que es los días sábados y tratamos de seguir con nuestro público, ese fiel que nos sigue siempre. Hoy chino se mezcla, se está mezclando por suerte generacionalmente la música, sobre todo con el rap, con el trap. ¿Cómo ven ustedes el fusionar Cuarteto con algún estilo de los chicos y chicas que están haciendo rap y trap? Y también, ¿por qué no preguntarles con algunas figuras, digamos, de otro estilo más grandes? Yo, nosotros lo vemos muy positivo, ¿no? Porque tanto nosotros como ellos acaparamos a otro público, ¿no? O sea, entramos a otro tipo de gente que por ahí no nos conocía, no nos escuchaba. Entonces, che, de repente escucharon qué locura o de repente nuestro público escuchó, no sé, un Duki, que por ahí no lo escuchaba, un Emilia Mernet, no sé, te tiro, para más o menos, pero bueno, yo lo veo muy positivo. Que además son pareja, ¿no? El Duki y Emilia son pareja, sí. Lo vemos muy positivo porque esa es la realidad. Aparte, está bueno fusionar, hacer música juntos y que la gente vea también que los géneros, digamos, por ahí no tienen nada en contra ni ninguna rivalidad, sino que lo disfruten, que la música se disfruta. ¿Cómo está la gente en el país? Yo sé que ahora vienen de una semanita en España, pero ¿cómo notan? Ustedes me parece que con la música le dan alegría y eso se necesita mucho. Nosotros decíamos acá por distintos temas que tocamos en esta revista radial que hacemos todas las tardes, ¿no? Vemos que también hay mucha gente con angustias, preocupaciones, los trabajos, la plata, eso. ¿Ustedes lo notan? ¿Les agradecen especialmente que la música sea alegre para salir un rato de esas cuestiones? Sí, sí. Obviamente se nota mucho la baja en consumo dentro del baile, de convocatoria. O sea, por ahí no porque, ¿viste? De alguna forma se arreglan para... Nosotros también proponemos un montón de formas para que puedan sacar las entradas, les facilitamos esa parte para que puedan estar. Pero, nada, creo que para la joda siempre, ¿viste? Se puede, se busca. Entonces, creo que la gente busca disfrutar, más allá de todos los kilómetros, los problemas que hay. El día es el momento que tienen para decir, no, bueno, salgo de mi casa, me voy al baile, me voy a cualquier show para divertirme, para sacarme los kilómetros de encima. Y nosotros desde arriba tratar de brindarle lo mejor. Sabemos que tenemos 200 kilómetros, hubo pérdida familiar y qué sé yo, y van y te ven a vos y creo que por dos o tres horitas le cambiaste el humor. Eso... Es motivación pura lo que hacen estos chicos, ¿no? Eso, incluso nosotros también hemos tenido pérdida y no he tocado ir a cantar porque... ¿Y qué quieren lograr con...? Yo supongo que tienen sueños, los dos son muy pibes, como cualquiera, ¿no? Sueños de crecimiento personal, económico. Pero bueno, supongamos que la línea siga siendo esta, plata no les va a faltar. ¿Qué más pretenden de la vida y de la música? Más allá del éxito, cómo se concibe el éxito, ¿viste? Es decir, bueno, a ver, por lo pronto ya tienen... El 11 de agosto en Movistar Arena, me dijeron que es el tercero, van conquistando cada vez más gente, supongamos que eso ya está, aunque tengan para crecer, vuelven a España, habrá más Movistar Arena, cuánto más, está bien, tendrán dos millones más de seguidores en YouTube, ponele que eso va a estar, todo eso va a estar. ¿Qué más pretenden de la vida? ¿Qué quisieran hacer con sus vidas a través de la música o más allá de la música? Qué pregunta, es bastante compleja, pero... Pensala. Sí, no, no, a ver, rápidamente te puedo decir que... Nico sigue pensando también. Te puedo decir que me gustaría que el día que nos toque dar un paso costado por la edad o porque ya pasamos de ser novedad para las nuevas generaciones, que qué locura sigue vigente. Que entren voces nuevas, chicos jóvenes con muchas ganas, con las mismas ganas que tenemos nosotros, y nosotros ayudar desde otro lado con el aprendizaje que tenemos, con la experiencia que hemos agarrado, pero que el nombre que le ocurre, el cual le he formado... Trascender, trascender. Trascender, sí, sí, sí. Trascender. Que siga vigente el nombre, eso sería hermoso. Y seguramente lo será como la mona, no solamente trascendió por su música, trascendió por esa línea de laburo, por identificar a una provincia y por ayudar a la gente. Regaló casas, regala casas, ayuda. Ese es un legado que también, como les va a ir bárbaro, deben tomar, ¿no? Sí, sí, también. También tenemos muchas ideas por ahí. Nosotros somos muy solidarios en ese sentido y en un montón de otros sentidos más. Tenemos 40 familias a las cuales trabajan con nosotros. Tenemos un equipo de trabajo muy grande. Y bueno, siempre la idea, la mentalidad fue esa, ¿no? Que nuestra música siga vigente con el nombre, llevarlo a lo más alto, que siga. Y después, cuando nos toca dar un paso costado, como dijo el chino, es disfrutar de todo lo que hemos logrado. Sobre todo la familia, que por ahí mucho tiempo estamos fuera de casa. Entonces, de todo lo que hemos logrado, disfrutar de todo eso. Así que yo creo que también eso es gran parte, ¿no? Porque no todo se basa en trabajar y trabajar y trabajar. Llega un momento en que decís, bueno, ahora me toca disfrutar. Seguramente. Gracias, Chino, Nico, gracias por venir, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Gracias, gracias por invitarnos. Nos esperamos el 11, ¿eh? Cómo no, el 11, entonces, el 11 de agosto, quedan muy poquitas entradas para ver qué locura, aquí en Buenos Aires, en el Movistar Arena. ¡Suscríbete al canal!